Fin de semana a la vista, para que no seas el último en armar plan, la señorita etcétera te da. Algunas recomendaciones territorio volcánico los volcanes no solo han servido como inspiración creativa, cohabitan con nosotros desde décadas atrás, hecha un vistazo y revalora su existencia en dos expos nuevas con piedra volcánica, de Pablo López Luz, y decir densidad mineral. De Beatriz Zamora, ejercicios visuales entre la naturaleza y urbanización. ¿Cuándo y dónde? A partir de 26 de enero a las 1 de la tarde horas en el Museo Experimental El Eco, ubicado en Sullivan 43, Colonia San Rafael. Sigue la conversación en redes. Arroba museo barra baja el barra baja eco sin asco a la ciencia sudor, orines, gases, caca, y algunos otros procesos fisiológicos, son protagonistas de la peculiar expo. Itinerante cochinautas. La muestra está inspirada en el libro de las cochinadas de Juan Tonda y Julieta Fierro, busca comprender y conocer los aspectos más asquerosos del ser humano a través de la ciencia. Cuando y dónde culmina el 18 de febrero en Casa de la Cultura en el Bosque de Tlalpán, ubicada en camino a Santa Teresa S.E.N., Colonia. Parque del Pedregal de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde horas. Sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde horas. Sigue la conversación en redes. www.facebook.com barra cochinautadona reciclando lo que para ti podría ser desecho, para otros es una aportación. A su lucha, para poner un ejemplo, la Asociación de Viviendas Emergentes y Banco de Tapitas, organizan una colecta de materiales como libros, cajas, PET y tapitas, que servirán para reconstruir hogares destruidos por los sismos del 2017 y para ayudar a niños con cáncer. Cuando y dónde viernes 26 y sábado 27 de enero en Parque España frente al Plaza Condesa, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde horas. Sigue la conversación en redes. www.facebook.com barra bien punto MX. Diversión en familia date una. Vuelta por las instalaciones del Cenart y diviértete con tu familia en una de las funciones del primer ciclo de Clown Dino Rafles, en el marco de la Corrala del Mitote. La función esta semana correrá a cargo de Rulo. Clown, bajo el nombre de 5, Maromas y Payasadas. Cuando y dónde domingo 27 de enero a las 4 de la tarde horas en La Plaza de la Música, ubicado en Río Churubusco 79, Colonia Country Club Churubusco Sigue la conversación en redes. Arroba Cenarms Bocado Sabor Tamal Nos perfilamos a vivir la segunda fiesta gastronómica nacional. Tamales por el Día de la Candelaria, por eso, esta semana, te sugerimos darle la oportunidad a los que preparan en la rifa. Pide los tocados de nata, vienen acompañados. Fruta, espuma y nips de cacao. Delicioso. Cuando y dónde de lunes a domingo en Dinamarca 47, Colonia Juárez. Ignacio Allende 45, Colonia del Carmen Sigue la conversación en redes. www.facebook.com barra la guión rifa guión chocolatería Para lo que viene, Báidora organiza un viaje cerca de la CDMX en el que la música, la naturaleza y el arte sean los protagonistas, por ejemplo, en el Carbanal. Báidora, aquí podrás escuchar bandas nacionales e internacionales, lejos de los espacios convencionales, en el Parque Ecológico Las Estacas, quien Pidió solecito, cuando y donde de el 15 al 17 de febrero en carretera Atlantisapan, Cuautla SNKM 6, Bonifacio García, 62.770. Laltisapan, Morelos. Más detalles en, Báidora.com Sigue la conversación en redes.